hola que tal bienvenidos a todo un nuevo vídeo y ahora vamos a traer lo que viene siendo pues ya tercer episodio de esto antes que salga el juego ya oficial sin tener que esperar y guarda la cantidad de tiempo predeterminada creo que había usado ya el skill point de alex hunter pero bueno para aparecer no es fácil aquí disparo pues alex hunter la verdad no tiene muy buenos vamos a ver si podemos mejorar en algo aquí bueno ya después veréis que usar ese skill point en alex hunter vamos a pasar a ver qué va a suceder con alex hunter y aquí ni siquiera tengo los subtítulos no sé por qué hoy te lo voy a ver a ti me no tengo los subtítulos chico así que no me estoy enterando de nada lo que están diciendo aquí voy a decir cuando pare esto puedo poner a ver si puedo ver los subtítulos o que ahora mismo no estoy enterándome de nada de lo que está pasando aquí vamos a ver chico vamos a ver cómo terminemos aquí no sé lo que está aquí vamos a responder esto va a estar balanceado no sé lo que me habrá preguntado seguro algo que tiene que ver con el futuro nuestro o que si vamos a tener alguna oportunidad o algo y bueno aquí ya está diciendo algo que no sé lo que es lo que está diciendo ahora cuando pare esto voy a ver si puedo poner los subtítulos de nuevo porque no me estoy enterando nada de aquí lo que está pasando pero bueno lo que sé es que estamos de vuelta no estamos viajando de vuelta en la guerra para enfrentar nuestros futuros como jugadores de tottenham chicos vamos a ver qué tal se nos da esto vamos a ver qué tal se nos da este día de entrenamiento y a ver qué tal se nos da este día de entrenamiento y ahora que tenemos que hacer ok aquí lo que nos están diciendo es que aquí te enseñan en qué posición está no y mientras el mejor posicionamiento está significa que el manager va a estar más ilusionado y te va a tener más en cuenta así que vamos a ver estamos en los sustitutos chicos estamos en los suplementos vamos a empezar el entrenamiento aquí lo que se trata es de disparar hace falta que lo hagamos bien chicos porque si no vamos mal aquí no parece ser muy complicado esto oh bueno no parecía serlo pero Alex Hunter la mandó lejísimo vamos a ver si ahora lo hacemos mejor a Alex bueno bien aunque sea no le pegamos a los bien Alex vamos sigue Alex sigue Alex Alex que mal le pegó y la volvió a pegar chicos lo estoy haciendo pésimo bien wow bien le pegamos ahí vamos a pegarle por lo bajo bien de nuevo bien ahí bien 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 estuvimos cerca la mandamos ahora tenemos que pegarle no tan duro chicos no así no vamos a ver si pueden ponerla colocada bien ahí hay que ponerla mejor colocada casi ahí chido casi vamos a hacerlo no porque creo que lo podemos hacer muchísimo mejor bien ahí Alex bien colocada ahí Alex uy este disparo de Alex se fue muy desviado bien Alex pegándole ahí más colocada remate bien ahí si Alex por lo bajo Alex le pega bien vamos Alex mandale arriba Alex bien muy bien muy bien chicos muy bien lo hicimos excelente ahora sí ahora sí la primera vez estaba cogiendo el el LB ¿cuál es el LB? este bien que le dé al LB y a la B bien vámonos bien no se fue por fuera chicos se fue por ¿qué? ¿qué va a salir a chicos? otra vez por fuera golas ahora sí Alex vamos sigue definiendo así Alex sigue definiendo así palo ay 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 Alex uy fácil a las manos del arquero Alex por encima está muy fácil para el arquero muy fácil la está poniendo las manos al arquero chicos fallamos mucho fallamos mucho hay que reintentarlo qué bien qué bien oh no por fuera pero por qué y por fuera no no se nos está dando tan bien como esperaba bueno por lo menos este y este más fácil también muy arriba uy 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 mal mal este se estuvo bien este estuvo bien pero no nos va a alcanzar y muy arriba este va a ser el último intento creo que este va a estar mejor pero igual no nos dio vamos a volverlo a intentar chicos estamos no le hicimos tan mal esta vez hicimos una C ahí bien esta primera muy bien el segundo fácil a las manos del portero el tercero vamos a ver si lo hacemos mejor le pegamos ahí bien bien esta vez estamos mejorando y esta vez fácil de nuevo a las manos al arquero y esta vez otra vez no la hace bien bien chicos bien bien se la picó ahora si vamos Alex casi ahí uy se nos fue muy por encima nos queda el último intento bien se la pica Alex muy buen buen trabajo chicos buen trabajo lo podíamos haber hecho pero una vez no está mal ahí ve bien bien por lo que digamos va a ser un buen trabajo de nosotros vamos a ver qué nos dicen bien una y una vez estamos mejorando estamos mejorando primer día seguimos siendo seguimos estando en los suplentes vamos a ver si podemos estar en el próximo partido está buscando su pelota está buscando su pelota está buscando su pelota para probarla pero no ¿habéis visto? estaba en mi espalda no aquí la encuentra sí, sí muy divertido con serio está pidiendo esa pelota que le regaló el abuelo bien 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 estamos dentro del equipo chicos estamos dentro del equipo están dentro estamos dentro chicos muy bien muy bien estamos en el equipo bien bien eso significa que vamos a ser convocados porque hemos trabajado muy bien vamos a seguir a ver qué pasa según Pochettino tenemos muchas posibilidades de estar en el once primer día de la premiere chicos primer día de la premiere día muy importante para Alex Hunter va a ser su debut en las categorías mayores de Tottenham vamos a ver cuánto tiempo vamos a escudar y qué va a ser vienen ahí Kane Harry Kane aquí en el vestuario de Berbeider bien estamos ahí Walker Hunter está Rose está Van Yama está Charlie está Jansen y si ustedes nunca van a olvidar van a olvidar esto chicos no lo vamos a olvidar no vamos a olvidar esa camiseta porque es imposible olvidar esa camiseta está muy bonita Pochettino nos tiene el culpa es estar ahora bien vamos a empezar a Juan y ahí está Bertrand aquí está Walker con su equipación ok nos está diciendo lo mismo que se pasó que se vio en la demo tengan que sal entonces dice que tenemos que estar preparados yo creo que este va a ser un partido contra el Chelsea como en la demo pero esta vez somos el Tottenham la mano se esconde uno para mí una para mí buena suerte es una de mi mamá se estaba poniendo muy frío este y a Alex eso no le está gustando eso no le está gustando a Alex chicos no le está gustando a Alex que esa actitud de su compañero Gareth Walker pero nosotros le vamos a mostrar que somos los mejores aquí va a venir el partido va a ser el mismo partido que la en creo y esperemos marcar o al menos hacer un buen partido hacer lo que nos pillan y cumplir más importante hay que marcar pero nosotros en realidad somos extremos los de nosotros de Budap saca el centro y cosas así vamos al partido vamos al partido ahí va Alex yo estoy seguro que es el mismo partido contra el Chelsea segurísimo el mismo gol y todo estamos estamos en Anfield es contra el Liverpool es contra el Liverpool eso me gusta mucho que los escenarios sean diferentes estamos sentados aquí chicos bien bien viendo el partido vamos a ver vamos a ver vamos a ver que sucede porque yo pensaba que era igual pero no y sale Gareth Walker nos mira como diciendo que es mejor que nosotros y aquí esto ya empieza a ser una rivalidad bastante seria chicos bastante seria esta rivalidad vamos a ver que podemos hacer aquí bueno es igual pero con otro rival es con otro rival aquí gol de Alex Walker para adelantarnos el marcador lo celebra se viene buen gol buen gol bueno las cinemáticas son muy parecidas muy parecidas aquí viene Mignett balón la tiene Wignardum un gol empata Wignardum y nos van a decir que calentemos chicos que calentemos que hace falta ponerle poner bueno esto y aquí vamos a ponerlo bueno aquí le están diciendo oye también me da Alex Hunter que vamos a formar aquí y nosotros ahí esperando bien ya ya nos ve bien vamos vamos allá ahí está calentando Alex Hunter y ahí nos siguen preguntando igual que pasó quien eres tú quien eres tú y ya nosotros nos ponemos enfrente aquí nos vamos a encarar aquí nosotros somos los mejores aquí lo vamos a mostrar le vamos a apagar tres goles bueno tampoco nos engamos tan arriba que no sabemos cuánto vamos a hacer ni cómo va a hacer el partido así que vamos a jugar diez minutos por ahí la misma intención que es la de métete entre los defensas cansalo y vamos estás listo le digo let me out there vamos sacame y él dice eso recuerda lo que yo te dije ten disciplina no hay problema vamos vamos a acabar muy bonita la equipación del turner vamos a salir tenemos que hacer siete tenemos que hacer una asistencia y ganar el partido vamos para allá se va a Gareth Walker creo sigue es Gareth Walker el que se va y entramos nosotros aquí podemos tener la primera oportunidad me pegaron me pegaron cometen falta bien por lo menos empezamos bien chicos empezamos bien la web va a pedir la piba adelantado el cabezazo cerca bien 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 somos delanteros así que hay que pedir los balones bien el pase atrás que bien nos fuimos chicos balón me pegaron penalti quien marcó no se quien marcó creo que fuimos nosotros bien fuimos nosotros no puede ser no creo no se ni quien marcó chicos no se si marcamos no marcamos fue autobol fue autobol pero bueno autobol de Stuart pero bien bien lo que hemos hecho somos delanteros chicos pero hay que tratar de evitar que se nos vaya bien vamonos que buen pase que buen pase ve desde Alex uy 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 no pudimos chicos no pudimos pero ahí va Alex y la va uy 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 eso no ya sé que Alex tiene que volver a su posición que es delantero centro hay que esperar Alex cuidado no cuidado Alex cuidado tranquilo bien vamos a esperar a que salga tranquilo alquerito tranquilo va por el centro Alex que la va a pedir fue imposible para nosotros ya tenía puesto el pase al otro jugador pero perdimos el balón uy 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 eso no me está gustando esto no me está gustando esto cambio también en nuestro equipo bien 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 usando balón la están pidiendo el centro ojo casi chicos eso era gol cantado gol cantado eso casi casi la ganamos de cabeza casi no vale bien oh chicos le quería pegar le quería pegar me demoré mucho bien el toque cruce de Alex Hunter que bien fácil gol hemos conseguido no no fue gol que fue no sé uy yo lo vi adentro lo vi adentro casi no conseguimos la asistencia por poco Alex hace su recorrido tranquilo uy mete el pie y casi se la lleva perdemos el balón ahí vamos recuperenla que queda poco tiempo y Alex lo que necesita es una asistencia ya o un gol al menos porque lo estamos haciendo muy yo creo que estamos haciendo un muy buen partido bien Alex que buen pase córrele por el centro Alex uy la pedimos bien la pedimos bien un buen pedido de balón pero no hay manera chicos estamos fuera de juego sal de posición adelantada Alex uy ese balón bien Alex pidele ahí Alex uy 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 la pedimos bien era para para nosotros y sacar el centro pero algo ahí no nos fue bien Alex se queda incrustado entre otro balón esta vez no llegamos chicos no llegamos esta vez que bien el pase pero por qué se la pones a él uy no podemos ganar el balón pero qué hace por qué hace esos pases si era para nosotros clarísimamente por favor salgan de ahí no estamos tocando el balón nada en estos últimos minutos de partido bien si es de cuadro porque Alex no llega al balón no llegamos al balón 7-4 buen partido pero quería haberme ido con un gol pero ¿por qué pasa tan mal? es que es muy malo Guanyama chicos muy malo Guanyama bien pasando pero por qué por qué se pase tan malo y no salen de ahí no salen de ahí pedimos el balón balón a la banda pero no podemos quería haber hecho algo mejor un gol o algo pero no hay manera no puedo poner bien el tal perdemos el balón de nuevo no hay manera de mantener la posición casi nos marcan chicos por lo menos nos llevamos la victoria más menos eso que nos llevamos y hicimos un buen partido también pero no llega el gol no llega el gol Alex 20 minutos jugado 7-4 dos cosas bien y dos cosas mal a ver muy buenos esmarques y encontrando bien a los compañeros al espacio la precisión de los de los pases nuestros han sido muy muy buenas 100% bien y decir que hay que tratar de pasar más y no perder tanto el balón bien 20 minutos bien buen partido jugamos un buen partido la verdad vamos a ver si podemos jugar aunque sea otro partido más aquí aquí viene la primera entrevista lo mismo y siempre un día emocionante para ti Alex donde busca un partido con tu amigo Ares o lo que se ok vamos a ver bien momento especial bien el equipo jugó bien junto bien los managers le gustó aquí lo más importante es impresionar a los managers después ya veremos como como bien aquí los compañeros siguieron el plan y bien todo bien ok seguimos con el manager el manager le está gustando bien gracias 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 vamos se va Alex muy bien Alex lo ha hecho muy bien es decir me gustó el primer partido de este no logramos la asistencia de milagro de milagro no logramos la asistencia chicos al menos seguimos ahí para poquettino seguimos estando bien seguimos estando cerca del once seguimos estando cerca del once chicos vamos a tratar de vamos a tratar de ver que es lo que viene entrar bien y seguir en el primer equipo logramos los tres son los importantes y vamos a entrenar a tratar de hacerlo lo mejor posible para mantenernos en el once bueno en el once no en los sustitutos porque si no en los suplentes no estamos en el once pero a ver si llegamos ahí bien vamos a ver esto que tal se nos da RB y la I y el dispar bien cero 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 buen pase aquí entre línea llega otro pase aquí remate y gol bien lo estamos haciendo ahí buen pase buenísimo pase uy el pase de este no fue tan bueno bien este pase entre línea fue perfecto Balón por encima Remate y golazo Bien, bien, casi ahí Balón por encima Remate y Alex, golazo Buen trabajo hemos hecho Esos balones por encima los están matando chicos Llega, llega Alex, le pegó pésimo Le pegó pésimo a Alex Pero se la vuelve a Gareth que le pega bien Excelente trabajo chicos, otro balón por encima Alex, golazo Muy bien, perfecto ese trabajo Me gusta este tipo de entrenamiento Este y la Y, bien Si esto es lo que estábamos intentando poner Los pases por encima que somos muy buenos en eso Creo Buen pase, buen pase Alex Y buena finalización Uy, es que aquí No sé si esto lo da Que pase por encima chicos Pase por encima Bueno, no sé en realidad Lo que tengo que hacer Tengo que ponérsela aquí No sé No sé, no sé No entiendo lo que tengo que hacer chicos No entiendo A lo mejor es ponérsela así Que la gane No sé No sé No sé cómo lo hice la primera vez Bien Yo creo que la cosa es más bien Hay que intentarlo de nuevo Porque lo hicimos muy mal La cosa es poner el balón ahí Que la ganemos Sigamos corriendo Le pede Y llega el gol Creo que hasta ahora Se está haciendo bien Buen pase La volvió a ganar Otro remate La pego en el palo Pero bueno Otro balón entre líneas Chivicos La volvió a ganar aquí No sé qué fue lo que pasó aquí Que no No me están sumando bien La ganó Buen pase de Alex Le pegue ahí Bien Casi Bien Llegó de nuevo Qué bien la hizo Vamos Buen trabajo Buen trabajo Bien Lo estamos haciendo bien Lo estamos haciendo bien Y creo que hemos llegado bien A esta Instancia Muy buenos Los días de entrenamiento Me encanta este modo de jugar Para mañana Intentaré subir En modo carrera Que no he visto a nadie Subiendo en modo carrera Y es lo que intentaré subir A ver que no voy a extraer Y eso En realidad no he probado Nada más Que Que este modo Y pues El juego tiene muchísimos modos más Y me gustaría probarlos también Así que mañana Probaré el modo carrera Y veré que tal Que tal el modo carrera Y eso Tenemos un punto de habilidad Pero en realidad no sé cómo usarlo No sé cómo se Bien Se lo puse algo aquí Que no sé lo que era Bien Lo gasté en algo Que no sé en qué fue Que lo gasté Pero bueno Primer partido Bien Partido Estamos en Hoy estamos Estamos cerquita ahí De el 11 Chicos Estamos cerquita De ser titulares Pero Pero todavía No lo hemos logrado No lo hemos logrado todavía Vamos a jugar Como Alex Hunter Bien Entonces aquí Algunos Mensajes de los compañeros Aquí Ahí van Pidiendo que nos pongan De titulares Creo que somos titulares Creo que somos titulares No vamos a entrar De Gambia Aunque hay que marcar un gol Hay que marcar un gol Y hay que hacerlo bien Se va Christian Eriksen Vamos nosotros Al campo Estamos jugando De medio centro De nuevo Buen paso Buen paso Si la pedimos aquí No nos la dan No nos dan el balón Porque no le dan Bien No podemos sacar el centro Pero bueno Otro balón a la banda Otro balón aquí No nos pudimos ir No está haciendo un buen partido No está haciendo un buen partido En el inicio No nos pudimos ir Intenté irme Pero perdimos el balón Y bueno Ellos lo pierden Bien Estamos pasando bien el balón Nos movemos por todo El centro del campo Bien Ese balón No llega a comentar Gol Alex No sé que le pasa Que no llega Comentarle Recuperamos No Pide el del balón Cuidado Cuidado La corre Alex Alex está corriendo Todo el campo Y haciendo Lo más que puede Pero no está haciendo suficiente No está haciendo suficiente Lo que estamos haciendo Bien la recuperación Alex Buen pase Desmarca de ruptura Ese pase Era bueno Lo habíamos pedido bien Eso dice ahí Que lo pedimos más Pero no O sea gente No sabe nada De lo que están Alex sigue corriendo Por el campo Y esperando su oportunidad A ver si nos llega Porque el da que no Nos está llegando El remate El cristal O sea Pedimos por aquí El portero Ponla Ponla aquí Cabrón Devuelvelo aquí Atrás Bien Bien Alex Sigue Alex Sigue Alex Sigue Alex Abriendo por la derecha En realidad Esta posición Es la que más me gusta De todas Bien Alex De nuevo Pase Que pase fue ese Pase malísimo Qué malo Qué mal El Tottenham Si se quiere hacer un equipo A jugaría mejor Qué mal Esos pases Tan Malos Bien la recuperación Alex junto Va a empezar a moverse Sobre el centro Para empezar a buscar el balón Qué bien Qué bien la pide Alex Qué bien la pide Alex Se va hasta la izquierda Se frena Va a poner largo Bien Abriéndolo Otra vez la pide Alex Bien Alex Qué pase La pide entre líneas Pero por qué no ponen Un puto buen pase Eso no es mi culpa Que no lo pongan bien Estoy pidiendo buenos pases Estoy moviéndome Así que es verdad Que los Tackle Son la asignatura pendiente De Alex Que se iba Se iba El arquero Forzamos ahí Que el arquero Se vaya Vamos a pedir por el segundo palo Aquí Se cae Alex Creo que Alex es así Tranquilo Sí Alex Corriendo Aunque no tiene nombre Pero por qué me la quitan Tan fácil Sacar el partido No hicimos muy bien Nuestro trabajo No nos salió Muy bien Este partido Traté de pegarle al arco Pero ni siquiera Tuve la oportunidad De pegarle al arco 30 minutos 0 asistencia 6-2 No lo hicimos muy bien Que digamos Y aquí pues No nos van a A tener muy en cuenta Chicos No nos van a tener muy en cuenta Pero Vamos a ver Qué sucede A ver si nos tienen más en cuenta O no Espero que sí Están diciendo Que nos podemos hacer mejor Aquí está Alex Sentado No nos van a tener muy en cuenta Está bien Unas noticias Más de lo que esperaba Le está diciendo Papá Que todo está haciendo bien No se debe estar ¿Todo está bien? No se debe estar 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 Wow, Ángel Di María, nuevo jugador Wow, chico, Ángel Di María Oh, oh, creo que esto no va a significar algo muy bueno para nosotros Vamos a entrenar, chicos, hay que entrenar, hay que entrenar A ver si lo hacemos mejor Vamos a entrenamiento Estamos caminando para aquí Que tengas un buen entrenamiento Bien, ya le estamos preguntando aquí porque nosotros somos la competencia directa de Ángel Di María Nosotros le vamos a mostrar que le podemos ganar Que está complicado Ahora se nos complica más Y vamos a tener menos oportunidades, yo creo, chicos Así que hay que aprovecharla mejor Ok, vamos a tener aquí un trabajo Vamos a defender Con la X, con la B, bien Vamos a ver qué tal Lo hace Alex No muy bien No muy bien defiende Alex Vamos a ver qué tal Bien aquí Alex Bien aquí Se me está yendo Se me está yendo No estoy calculando bien A la hora de hacer el tag No No lo estoy haciendo bien, chicos No lo estoy haciendo bien Y hoy no se tira Pero por qué No lo sé Ahora sí lo quitamos bien Quitamos bien el balón Y otra vez Pero hay que seguir intentándolo Vamos a intentar de nuevo Bien ahí Bien ahí Y quitamos el balón Uy, aquí se me fue Aquí se me fue, chicos Aquí se me fue Bien aquí Muy bien aquí Muy bien Aquí otra vez Bien lo hicimos Otra vez La tenemos Casi ahí Casi ahí Bien Alex Bien Alex Esperando Alex espera Alex espera Alex espera Y la quita Casi la quita Alex No Se tiró mal Alex Pero lo estamos haciendo bien Lo estamos haciendo bien Alex Bien Alex Bien Alex Muy bien Buen trabajo Una B No está mal Hay que ir con la E Yo con la B, chicos E, que voy Para quitar el balón Se tira mal Alex Se tiró muy mal Alex Y Ay, 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 Alex De mi vida Bien Alex Bien Alex Bien Alex Bien No te dejes superar Alex No te dejes superar Alex Bien de nuevo Buen trabajo Alex 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 Evitando que se nos vaya Evitando que se nos vaya Alex No lo des pasar Alex Alex a la marca Alex a la marca Alex a la marca Se nos fue Bien abajo ahí Alex Coño Una C Vamos a intentarlo de nuevo No 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 podemos Quedernos Bien Bien A la recuperación Bien Casi Chicos Alex Bien Bien con el robo. Bien ahí, bien de nuevo. Alex, Alex tranquilo. Alex tranquilo. Bien Alex, bien Alex. En la recuperación. Bien hecho, buen trabajo. Le pegamos ahí. Una vez. Bien, hicimos buen trabajo. No creo que lo hayamos hecho mal. Y pues... Veremos qué sucede. Veremos qué sucede. Está rasgando. Buen trabajo. Vamos a ver qué sucede aquí, chicos. Nos están llamando aquí a la oficina. Bien, siéntate Alex. Vamos a ver qué sucede. Bien, me están diciendo que lo estoy haciendo bien. Dice que lo estamos haciendo bien, que podemos tener oportunidades, pero que el manager todavía no está preparado para empezar un partido. Bien, dice que necesitamos más experiencia desde el banquillo para poder... Y un día tu nombre estará ahí en esa hoja. Y un día tu nombre estará ahí en esa hoja. Bien. Bien. Ok, nada. Dice ya. Relájate. Nosotros, gracias. Nosotros, gracias. Gracias, cheers. Gracias, nos vamos. Bien, bien. Bueno, chicos, hasta aquí este episodio de Alex Hunter. Y bueno, para la mañana traeré otro. Gracias por ver el video y hasta la próxima.